Hey que tal mis amigos como estan ya saben mi nombre yo soy Pablo Stone y bueno como ya leyeron aqui en el titulo del video vamos a probar este refresco de sabor vainilla es un refresco 100% mexicano que esta creado esta hecho y realizado en el estado de Sinaloa para ser mas exactos en el municipio de Rosario ahi es donde hacen este refresco y bueno mis amigos pues quedense a ver el video completo y bueno dejenme sus comentarios aqui bueno que tal mis amigos continuando aqui con el video bueno aqui tenemos nuestra botella de refresco tonicol que es un envase normal de refresco es en la presentacion de 600 mililitros y bueno vamos a ver aqui este aqui viene un pequeño una pequeña fotito de un de un niño es muy de los años 50 este en las letras tipo goticas aqui se llaman goticas en mexico que dice tonicol este dice refresco de vainilla y su frase que dice es diferente y aqui viene el lugar donde donde esta hecho que es el rosario por lo magico en el estado de Sinaloa este viene con un un de este un lector de QR su codigo de barras y sus redes sociales de este otro lado bueno viene lo mismo pero viene en ingles viene su presentacion en ingles aquí dice viene un sello de calidad que dice Sinaloa y viene con su con su informacion nutrimental nutrimental aqui podemos ver todo eso y bueno vamos a ver yo he visto en algunos en algunas partes que venden tambien que vienen envases de vidrio pero bueno encontramos este envase de plastico en la presentacion de 600 mililitros y bueno vamos a probarlo amigos aqui tenemos nuestro envase de tonicol y bueno vamos a pasar a lo siguiente que es a probarlo vamos a abrirlo con despacio porque si no se nos puede vamos a probarlo salud vamos a darle otro traquito este tiene un sabor como a bueno si tiene si perdura mucho el sabor a vainilla de hecho esta muy muy rico si ustedes lo van a probar pruebenlo frio este recomendable mas frio tiene un gran sabor no te deja la boca muy dulce como lo hacen otros refrescos o sodas o gaseosas este te deja un buen sabor de boca un sabor rico a vainilla si han probado un pastel de vainilla eso es a lo que sabe este es muy delicioso este refresco y bueno vamos a probarlo ahora lo vamos a vertir en un vaso para asi probarlo de diferente forma vamos aqui en nuestro vaso vamos a vertir nuestro tonicol aqui en el brazo en el vaso perdon perdon en el vaso y bueno lo vamos a vertir vean aqui tenemos para darle un traquito huele a vainilla si es muy delicioso el olor de vainilla el hecho me encanta el olor a la vainilla y bueno pues vamos a probar nuestro tonicol bueno mire es bueno se parece a una soda de una gaseosa de cola pero no es de vainilla vamos a probarlo esta muy rico esta muy delicioso el tonicol les digo que deja ese sabor de vainilla en la boca pero un sabor delicioso delicado un aroma a vainilla muy delicioso no es muy dulce no te deja muy en mexico le decimos muy empalagosa este muy dulce la boca este no tiene un sabor muy rico esta muy delicioso nuestro tonicol y bueno y bueno a ver otro tabu bueno lo vamos a tapar perdon y ahi esta en conclusión mis amigos el tonicol es muy delicioso si tienen la oportunidad este pruebenlo si tienen la oportunidad de comprarlo comprenlo y pruebenlo y bueno esta muy delicioso tonicol este buscanlo en sus redes sociales este como tonicol oficial en instagram me dicen como tonicol oficial buscanlo y siganlos y la verdad esta muy muy delicioso este refresco y bueno mis amigos este fue todo fue todo por hoy en el video del dia de hoy nos vemos en el siguiente video este siganme en mis redes sociales van a estar apareciendo por aqui y bueno mis amigos yo les deseo lo mejor en la vida ya saben que yo soy su amigo Pablo Stone y los quiero ver triunfar a todos cabrones les mando unas buenas vibras y bueno les deseo lo mejor en la vida y que sean felices y triunfen cabrones y nos vemos en el siguiente video